Otra vez ese maldito perro que no me deja streamear Siempre ladrando, siempre con ruidos, no puedo streamear, no puedo grabar, no puedo hacer nada Pero tengo una solución papus El RTX Voice Vamos a activar esto y vamos a eliminar ese maldito perro y esos olivos ambientales de nuestras vidas Vamos a activar esto Y con eso vamos a eliminar todos los sueños ambientales y les voy a enseñar como hacerlo papus Y así es chavos, parece magia pero no es magia Es inteligencia artificial que nos trae Nvidia a través de sus tarjetas RTX En realidad lo que hace este software es aprovechar los CUDA Cores de las tarjetas Digamos los CUDA Cores que vayan sobrando Para poder quitar todo el ruido de fondo que tengamos en nuestras casas En los lugares donde grabamos, etc, etc, etc Entonces va a eliminar todo ese ruido de fondo molesto Que de repente no podemos controlar como perros, sirenas No sé, el ruido que hay en el edificio, etc, etc, etc Y también van a poder eliminar el ruido de fondo de sus amigos molestos Siempre, siempre hay un amigo pendejo Siempre Que tiene los ventiladores a todo lo que da O los ventiladores de su laptop o de su computadora Siempre hacen un chingo de ruido y están molestando a todos en Discord Y siempre tratamos de estarlo muteando O le bajamos el volumen para que no nos moleste ese ruido ambiental tan molesto O tenemos al amigo que va, de repente estamos hablando y llega su mamá Y se escucha todo el ruido de su mamá, de su hermano, de toda la casa Y te enteras hasta de quién chingados le bajó ese día Entonces vamos a poder eliminar todo el ruido de fondo de nuestros amigos también Y pues no vamos a tener que estarnos chutando todos los días que juguemos en línea Y estemos hablando con Discord Todo el ritual satánico que están haciendo en esa casa Porque tendremos una aplicación que va a quitar todo el ruido de fondo Entonces, ¿Cómo vamos a hacer o cómo vamos a descargar esta aplicación, esta magia? Pues, muy sencillo, les voy a pasar el link Para que descarguen la app NVIDIA RTX Voice Entonces vamos a descargar desde esta página Vamos a bajar por aquí y vamos a darle en Download the App Por cualquier cosa que la lleguen a parchar Que llegue a salir una nueva versión que ya no se pueda utilizar con GTX Pues, les voy a dejar un mirror aquí por cualquier cosa Pues, vamos a ir a nuestra parte del escritorio donde se haya descargado Y vamos a ejecutarla Vamos a ejecutarla, sí o sí, no importa lo que ustedes digan La vamos a ejecutar ¿Por qué? Porque necesitamos que se cree una carpeta temporal Para poder hacer algunas modificaciones Vamos a ejecutarla y nos va a decir Obviamente Obviamente Nos va a decir que no la podemos instalar Porque no tenemos una tarjeta RTX Si ustedes tienen una tarjeta RTX Pues, simplemente lo instalan, lo configuran Y se acabó Hoy te les voy a enseñar cómo configurarlo No van a tener que hacer pasos adicionales Solamente van a tener que instalarlo y ya Si no tienen una RTX Tienen una GTX 1080 Tienen la serie 9 Alguna 900 Pues, bueno Vamos a descargarlo Vamos a ejecutarlo Y lo vamos a cerrar Vamos a ir, entonces A abrir Abrir una nueva carpeta Vamos a abrir nuestro almacenamiento El C Donde tengan instalados Windows Ojo Donde tengan instalados Windows Que siempre, casi siempre es el C Vamos a ir a temp Vamos a ir a nvrtxvoice Y dentro de la carpeta nvafx Hay un archivo que se llama rtxvoice.nvi Ese lo vamos a abrir con el blog de notas Pero como administrador Vamos a buscar el blog de notas Vamos a abrirle aquí Ejecutar como administrador Una vez que tengamos el blog de notas Como administrador Pues, vamos a abrir ese archivo Le vamos a dar Le vamos a dar en abrir Le vamos a dar aquí Donde está Sistema C Temp Nvrtxvoice Nvafx Y aquí le vamos a poner en Todos los archivos Y aquí vamos a abrir este archivo de aquí Nos van a aparecer Una serie de líneas de código Que es el código de instalador Y vamos a eliminar esta línea de código de aquí Vamos a buscar esta Y vamos a borrar solamente esa La borramos Y le vamos a dar en guarda Una vez guardado No van a ejecutar el que tienen En su carpeta de descargas O en el escritorio Van a ejecutar este de aquí El que está en Nvrtxvoice Setup Van a ejecutar este de aquí Una vez que lo hayan ejecutado Pues ya les va a abrir aquí Aceptar y continuar Para poder instalarlo Una vez instalado Se les va a abrir esta pequeña ventanita Donde ustedes van a poder configurar Que micrófono es el que van a utilizar Y que salida Es la que utilizan Para hacer sus llamadas Entonces van a poner Yo tengo este micrófono Y aquí van a poner El Realtek HD Audio 2 Output En mi caso Porque son mis audífonos Este es mi diadema Esta es con la que yo Yo este Ocupo Discord digamos Entonces ya que configuraron los dispositivos Que ustedes quieren Seleccionar O quieren utilizar Pues bueno Vamos a configurar por ejemplo OBS Vamos a abrir otra ventana de OBS Y vamos a configurarlo directamente En OBS Papus Que es lo que vamos a hacer O como se va a configurar OBS Y como es que funciona Vamos a darle en Aceptar Y vamos a darle acá Aquí nos vamos a ir A ajustes Papus En audio Ustedes van a poder configurar Desde aquí su micrófono En la entrada En la que tengan acá O lo van a poder hacer aquí Desde su Este Digamos Panel de control de audio Si es que lo tienen Como yo lo tengo aquí Le van a dar en propiedades Y van a seleccionar El micrófono NVIDIA RTX Voice Y esta es Digamos La inteligencia artificial Que va a estar Modificando La voz O el audio Que sale desde su micrófono Para eliminar Todos los ruidos de fondo Y solamente que quede Su hermosa Y bella voz Así es como va a funcionar Chavos Y ustedes lo van a tener aquí Si ustedes lo quieren Desactivar Le van a poner aquí En remove background noise La van a seleccionar Y se va a escuchar Todo el ruido ambiental Si ustedes lo quieren activar Le van a dar aquí De nuevo Y De igual manera Lo van a seleccionar En esta parte de acá Si es que quieren quitar El ruido ambiental De las voces De sus amigos En discord Y demás Vamos a activarlo Por ejemplo Y vamos a configurarlo En discord Vamos a cerrar esto Y vamos a abrir discord Por ejemplo En discord Lo que vamos a hacer Va a configurar Nada más Para que el sonido De las voces De nuestros compañeros Y el micrófono Si acaso Puede ser También Quite nuestro ruido ambiental Entonces vamos a ir a discord Vamos a dar aquí A ajuste de usuario Le vamos a dar En voz y video Y aquí Vamos a poner Dispositivo de entrada Vamos a poner Igualmente El de NVIDIA Donde está Micrófono NVIDIA RTX Voice Y dispositivo de salida NVIDIA RTX Voice Speakers Y con esto Todas las voces Todo el ruido ambiental De nuestros amigos Se va a ocultar Se va a eliminar Acá tenemos Unas barritas Que sirven para Bajar O subir La intensidad De la supresión Del ruido Mientras Más alto esté Más ruido ambiental Quita Y viceversa Ahorita vamos a hacer Algunas pruebas Pero bueno Así es como Tiene que estar su discord Si es que quieren Remover El ruido de fondo De sus amigos Y que sus amigos No escuchen El de ustedes Entonces vamos a dejarlo Por ejemplo Este así Y vamos a darle Encerrar Y Ojo Si ustedes seleccionan Aquí Al momento de instalarlo Esto solito Se les va a cambiar A el NVIDIA RTX Voice Como por defecto Si ustedes Lo dejan así Lo que va a pasar Es que cuando ustedes Pongan un video de YouTube O pongan algún juego Y demás Y lo estén escuchando Pues se va a escuchar Super raro Porque va a estar Eliminando El ruido Del audio De cualquier fuente Entonces Ustedes Aquí esto no lo seleccionen Para escuchar Normalmente Ustedes seleccionen Su fuente de audio Normal Para escuchar Sus videos Para escuchar Películas Juegos y demás Solamente Utilicen Las líneas NVIDIA Cuando Vayan a eliminar O en las aplicaciones En donde vayan a querer Eliminar Ruidos de fondo OBS En Discord Tal vez No sé En Premiere Si es que graban audio Con Premiere Lo que sea Solamente la seleccionan En las aplicaciones Donde ustedes Vayan a querer Este Quitar el ruido de fondo Ahora Vamos a hacer alguna prueba Para que vean Cómo es que funciona Exactamente Voy a poner acá Vamos a poner aquí En el celular Música de fondo Como No sé Vamos a poner Ruido Ruidos De ciudad Y vamos a ponerle Aquí Vamos a ver Qué tal suena Miren por ejemplo Ahí lo tengo activado Y se supone Que no debía Escucharse tanto Vamos a ponerlo Por aquí Por aquí Atrás Ok Ahí está Y no se escucha Nada Me voy a quedar Callado Y no se escucha Nada Ahora Vamos a desactivarlo Aquí Y seguramente Se está Escuchando El ruido Ambiental De la ciudad Que acaba de poner Que es un ruido Ambiental Super X Entonces Vamos a volver A activarlo Y vamos a ver Cómo es que funciona Esto exactamente Aquí es la barra Que les decía Que ustedes pueden Subir o bajar Si la ponen Hasta abajo Se va a escuchar Obviamente Todo el ruido Ambiental Ustedes pueden Irla subiendo Y van a ir viendo Escuchando Más bien en el video Cómo es que se va Eliminando Los ruidos ambientales Y los ruidos De mi casa Hasta llegar Al 100% Y como pueden ver También la voz No se distorsiona Tanto Entonces La verdad es que Está increíble Esta aplicación Y sirve muchísimo Tanto para hacer Sus llamadas Por Discord Para poder hacer Streams Para poder Grabar sus videos Y si es que tienen Un ambiente Pues algo Ruidoso Sus ventanas No se O están directamente Hacia una avenida Y es bastante ruidoso Pues así es como Lo pueden solucionar Y está increíble A mi me encantó Esta aplicación Y lo bueno Es que se puede Ocupar con las GTX Con este pequeño Truquillo Que les Que les dice Ojalá Nvidia No este pues Digamos se ponga Algo payasón De que lo estemos Utilizando Al final También compramos Una tarjeta No son de las nuevas Pero también tenemos Una tarjeta Nvidia Con la cual Podemos utilizarlo Sin ningún problema Entonces aquí está Esta solución Y ojo Vamos a tener Impacto negativo En nuestros juegos La respuesta es Si Va a depender De la tarjeta La respuesta es Si Ustedes tienen que Hacer pruebas Con los dos desactivados Tanto el de arriba Como el de abajo Y checar Cuantos FPS Les consumen En sus juegos Cuantos FPS Bajan Porque recuerden Que esto es Con tarjetas potentes Que les sobran Un poquito de cudas Seguramente Yo hice algunas pruebas En 1080 A 1080p Con el World War Z Con el World Warcraft Hice otras Con Que otro juego Pesado Probe Con el Battlefield 5 Y pues no tuve Tantos problemas Me bajaron De 5 A 7 FPS Activándolo Junto Y grabando Junto con OBS Lo cual es muy poco Porque yo juego A 150 FPS Más o menos Lo que me está corriendo Mi monitor Es de 144 Entonces Una bajada De FPS De esa magnitud No me influye tanto No la siento tanto Pero si ustedes Están jugando A 60 FPS Digamos Medio estables Y activan esto Y les baja No sé 10 FPS A 50 Posiblemente Lo noten Ahí sería cuestión De que ustedes Checaran Que tanta diferencia Se nota En cuestión de FPS Porque si va a bajar Un poco No va a ser mucho Casi no se va a notar Pero si va a bajar Y va a depender mucho También de que tarjeta Tengan Entonces Espero les haya gustado Este video chavos Espero les haya servido La forma de eliminar Ruido ambiental Que nos deja NVIDIA Para las RTX Y un truquito Para las GTX Espero les haya gustado Este video Ya saben Suscríbanse Dejen un like Y nos vemos En los próximos videos Hasta la próxima perros